Después de mucho tiempo de permanecer con altos niveles de contaminación, el lago del Parque Central de Ciudad Juárez ya muestra otro aspecto luego de un año de tratamiento del agua. Nos dimos a la tarea de estar reemplazando todas las máquinas que teníamos dentro, todos los motores sumergibles, las bombas con las que regamos, para que todo el sistema estuviera en óptimas condiciones y de esa manera pudiera trabajar o pudiera moverse más el agua. La inversión que se hizo en el equipo de tratamiento y la supervisión periódica de una empresa especializada en biotecnología, mejoró notablemente la calidad, el color y el olor del agua, que es el hábitat natural de cientos de patos y gansos que dan vida al lago del Parque. Este tratamiento hasta ahorita hemos invertido más de 200 mil pesos, sin contar lo que hemos invertido en lo que le mencionaba del equipo, de reemplazar los equipos obsoletos y que ya se habían acabado por equipos nuevos. Con estas acciones se mejora la calidad del agua y se incrementa la biodiversidad en el parque, pero principalmente los paseantes disfrutan sanamente del atractivo natural y no corren riesgos de pescar alguna infección.